Hola gente, aquí Pedro Pález. Bueno, jueves para mí, viernes para vosotros. Yo grabo los vídeos 24 horas antes de que los veáis. Y lo dicho, vamos a por un nuevo vídeo en el canal. Turno este fin de semana para una nueva cita en el calendario de la máxima división del triatlón de corta distancia internacional. Regresan las series mundiales, en este caso en territorio británico. Turno para Leeds, la ciudad natal de los hermanos Brawley. Y veremos el regreso de Javier Gómez Nolla. Así que vamos a poner un poquito en contexto la prueba. Voy a montar todo el tinglado para grabar y estoy con vosotros. Bienvenidos a Tete Bike y vamos al lío. Y una vez montado el chiringuito, vamos con el vídeo. Como decía, nueva cita para las series mundiales, esta vez en Leeds, segunda jornada en este 2021, tras la disputa el pasado 15 de mayo, creo recordar, de Yokohama, donde la victoria fue a parar a manos de Christian Blumenfeld. Y también una nueva cita para el calendario de clasificación olímpica, que recordemos, aún está abierto. La gran noticia para nosotros es el regreso a sus 38 años de Javier Gómez Nolla a la corta distancia, en este caso, más que a la corta distancia, donde sí que ha competido a la máxima categoría de la corta distancia a nivel internacional. El capitán no competía en unas series mundiales desde la gran final de la USAM 2019, donde fue sexto. Sí que es cierto que el año pasado lo vimos competir en alguna prueba del Grand Prix francés y en una Copa de Europa en Barcelona, donde fue segundo, pero en la máxima categoría van a ser casi dos años, lo que llevamos sin ver a Javi medirse las fuerzas. En Leeds va a haber un gran nivel, con trialetas como los hermanos Brawley, los franceses con Leo Berger, Dorian Conic, Vincent Luis, van a estar los belgas, con Martin Van Rieel, con Gilles Jeans y también Hernando Larza, Antonio Serrat, que en un buen día también pueden ser unos hombres a tener en cuenta. Por poner un poco en contexto el regreso de Javi a las series mundiales, como decía, no compite 2019, un año donde Javi, que ha demostrado ser un auténtico todoterreno, corrió series mundiales, corrió pruebas de media distancia y corrió pruebas de larga distancia. En esa temporada, el capitán fue capaz de ganar dos Ironman 70.3, ganar el Campeonato del Mundo de Larga Distancia y ganar el Ironman de Malasia y además participó en siete pruebas de las series mundiales, donde consiguió dos podios y el resto de pruebas, salvo un abandono, consiguió estar al menos en el top 10. Creo que esto dice mucho de la capacidad de Javi y de por qué a sus 38 años todavía es un triatleta a tener muy en cuenta. Sí que es cierto que es el más veterano y que, bueno, gente como Blumenferd, como Gilles Jeans, Martin Van Rieel, el propio Vincent Luis, que el año pasado hizo una temporada increíble, son bastante más jóvenes y, bueno, han demostrado su gran nivel. Pero creo que este año que Javi sí que está más centrado con ese gran objetivo de los Juegos Olímpicos, en una distancia como la del domingo, sobre distancia olímpica, creo que todavía puede ser competitivo. Y él mismo, siendo un triatleta muy, muy prudente, que mide mucho sus palabras y que es muy humilde, ha reconocido que cree que puede estar entre los favoritos en la próxima cita olímpica de Tokio. Por eso no me sorprendería para nada que el domingo Javi pudiera estar probablemente en esa escapada que se va a formar ya desde la bicicleta, porque la natación probablemente con los Prolly, con Richard Varga y con Javi y demás se producirá un corte en esos primeros 1.500 metros y estoy seguro de que Javi, si es capaz de aguantar en esa escapada y bajarse a correr delante, pues probablemente pueda disputar la carrera. La prueba, además, es muy importante para el gallego porque, aunque en teoría esa tercera plaza olímpica que corresponde a España, va a ser para él, sí que es cierto que todavía no está asignada y que baila entre Antonio Serrat y el propio Javi, por lo que, bueno, digamos que en cierto modo está condicionado a demostrar un buen rendimiento para poder asegurar finalmente esa tercera plaza que se decidirá a criterio técnico por decisión del seleccionador nacional Iñaki Arenal. Cabe mencionar también que probablemente las series mundiales de Leeds sean una de las últimas carreras de este tipo en las que veamos a Javi. Hace muy poquito, aunque ya todos los intuíamos, en una entrevista concedida al diario 220 Trialón, el capitán confirmaba y aseguraba que probablemente tras la cita olímpica de Tokio, su carrera acabe finalmente girando hacia la larga distancia. Como decía anteriormente, en 2019 Javi ganó el Ironman de Malasia y tiene plaza confirmada para el que será el próximo campeonato del mundo de Ironman en Kona, que todo apunta a que se va a llevar a cabo. Así que Javi, que ha llegado a reconocer que si hubiera estado en Río, recordad que tuvo una caída muy poquito antes de aquella cita olímpica, que una fractura de codo, creo recordar, le impidió estar en los Juegos. Javi ha dicho que si aquella situación no se hubiera producido, probablemente hoy no estaría aquí y ya estaría centrado en larga distancia, donde esperamos verle después de este ciclo olímpico. La prueba, como siempre, se podrá seguir en directo, ya sabéis que tanto a través de Trialón Live como a través de Teledeporte. He de puntualizar que el sábado tendremos también una nueva serie mundial de paratrialón, donde contaremos con muy buena representación española, un total de 7 paratrialetas, formados por Susana Rodríguez, Héctor Catalá, José Luis Serrano, Jairo Ruiz, Eva Moral, Dani Molina y Alex Sánchez Palomero. Si no me equivoco, no me he dejado nadie, ellos competirán el sábado y el domingo a las 1 y 8 minutos del mediodía podremos ver la salida femenina y a las 3 y 54 minutos dará comienzo la prueba masculina. Así que ya sabéis, anotadlo en la agenda y guardad un hueco porque este fin de semana tenemos una nueva cita con el mejor triatlón del mundo. Por mi parte, lo de siempre, pediros que si no estáis suscritos al canal le deis a la campanita para que os pueda llegar notificación y no os perdáis nada del contenido que vamos publicando por aquí. Dejadnos en comentarios valoraciones, opiniones, qué opináis sobre Javi. ¿Creéis que puede estar entre los favoritos en Tokio? ¿Lo veis? ¿Conocen esa medalla? ¿O creéis que el capitán ya tendría que haber cortado con ese ciclo, con esa etapa de la corta distancia y estar centrado en la larga y peleando por un gran resultado en Iron Mancona? Contadnos ahí abajo y vamos charlando.